Hola mis niños, muy buenos días. Oigan, estoy teniendo muchos problemas con el internet y es por eso que les grabé este video. Espero que sí se pueda cargar. Les quiero explicar súper rápido lo que es el uso de la J. Si se fijan aquí, dice las palabras derivadas de otras que tienen J delante de las vocales A, O y U. ¿Qué quiere decir esto? Todas las palabras que tengan adelantito de la J, una vocal, ya sea A o U, se van a escribir con J. Y palabras derivadas a esas también, por ejemplo, caja, cajita. Aquí está una A despuésito de la J, por eso se escribe con J. Cajita, como es derivada de caja, va con J. Rojo, está despuesito de la J, una O, por eso se escribe con J. Si le escribieramos con G, diría rojo. Y pues no, eso no está bien, ¿verdad? Va con J y una derivada es rojizo. Otra, todas las palabras que contengan las sílabas A, G o E, G. Por ejemplo, aquí, coraje, viaje. Si se fijan ahí, tienen la sílaba A, G. Ahora con E, G es ejercicio y ejemplo. La que sigue, la siguiente regla, la tercera regla que vamos a ver el día de hoy, es que todas las palabras que terminan con jera, jero o jería, se escribe con J. Aquí les doy otros ejemplos. Consejería, termina con jería, viajera, que termina con jera, agujero, termina con jero, tijera, que termina con jera, y relojería, que termina con jería. ¿Ok? Vamos a la última regla. Listo. Ahora sí, ya. Vamos a la última, esta última regla. Dice que todas las palabras que empiezan con la sílaba A, D, J, A, D, se escriben con jota. Por ejemplo, adjetivo y adjunto. ¿Salen, mis niños? Espero que les haya gustado, la hayan entendido. Cualquier duda, aquí estoy para poderles apoyar, ya lo saben. Les mando un abrazo bien fuertote y nos vemos. Bye.